Efectivamente nos preocupa que la voluntad no es lo que genera los índices que hasta ahora hemos tenido, los más altos en muchísimos años de la historia argentina. Así que la posibilidad de previsibilidad en ese sentido es importante para tenerla en cuenta a la hora de pensar en aumento de tasas. Gracias, señor presidente. Simplemente, si nos estamos pasando en la ley de hábitat, como se está planteando en los artículos correspondientes, este honorable consejo, en vez de armar una contribución obligatoria de evaluación inmobiliaria, directamente este honorable consejo de liberantes podría adherir directamente a la ley y a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, ir generando los mecanismos y recursos de discusión, los cuales se debe aclarar cada uno de estos términos, y poder lograr que esto se aplique. Pero justamente cuando estamos hablando de capacidad, responsabilidad, de poder lograr una nueva tasa, que no es chiste, una nueva tasa, este municipio no es que decrecen tasas, aumenta tasas, y una nueva tasa más tiene los vecinos, o los que desarrollen un emprendimiento inmobiliario como está planteado ahí. Y es por eso que queda claro por qué salieron de esta sesión las dos ordenanzas que estaban propuestas. Porque primero empieza con el ABC. El ABC corresponde primero a esto, para después salir con las otras dos ordenanzas. Y me parece claro que esto debía tener un mejor tratamiento, mayor responsabilidad con respecto a estos temas, porque reconozco que tiene que pasar por este consejo de liberantes y pasamos de una parcela rural a hacerla de carácter urbano, pero creo que es apresurado, es al estiempo, también es al estiempo, porque realmente esto se tenía que ver en el sale. Y yo creo que, como dijeron acá algunos de los consejales son mayores contribuyentes, los mayores contribuyentes van a aprobar una nueva tasa, que realmente creo que si le pregunto a cada uno de ellos qué significa esto, no están al tanto. Entonces pido simplemente la posibilidad de que si pudieran retirar este capítulo para después discutirlo y volverlo a poner en la cancha, como decimos nosotros, porque realmente es... Yo creo que es al estiempo, el tema ha sido planteado al estiempo, y me parece que esto no ayuda a que consensuemos, que podamos lograr objetivos que realmente le puedan servir al principio. Pero entiéndanme que ustedes en esto fueron desprolitos, fueron desprolitos con este planteo. Por lo tanto, me parecería idóneo y pido la posibilidad de poder el capítulo, el capítulo 19, poderlo retirar, poderlo discutir, planificarnos bien, y obviamente que en la discusión y en el consenso esto puede llegar a tener algunas modificaciones, obviamente, porque sabemos lo que es la ley de hábitat y sabemos el recurso afectado a qué va a ser dirigido. Pero, muchachos, acá les dijo bien la Presidenta de Bloque que el Gobierno, tanto provincial como nacional, ha tenido muy buena articulación de parte del Intendente con los distintos ministerios para que hábitat estuviera en la niña anterior. Y sabemos bien que hace muy poquito tiempo se inició un convenio para LEU 1, LEU 2. Hubo, de parte de hábitat de nación, hubo en el costado del Arroyo San Francisco también una nueva firma de convenio para arreglar el camino de círculo y urbanizar y mejorar los espacios para que esto suceda. Esto es simplemente sentarse a hablar, discutirlo, llevarlo en tiempo y forma. Y obviamente que podemos tener alguna diferencia, pero busquemos el objetivo real, seamos responsables en este aspecto. Simplemente para hacer esa aclaración, señor Presidente, y bueno, plantearle esta posibilidad de retirar este, puntualmente, el capítulo 19 para poderlo discutir claramente en comisión con técnicos para que esto suceda. Nada más que para eso, señor Presidente. Señor Pérez. Sí, una aclaración corta. Respecto a la adhesión, ya se adhirió a la ley de hábitat de este cuerpo y también creamos un consejo local que es parte de la intervención y la ley manda a realizar estas ordenanzas por distrito para poder darle cumplimiento con el gobierno. En ese caso estamos dando cumplimiento a la ley. La verdad es que no creemos que se trate de una desproligidad. Estamos hablando de que la información de toda la fiscalitaria llegó en tiempo y forma no solo a los concejales, sino a los mayores contribuyentes. Y estamos solo agregando un capítulo que nosotros planteamos a todos los bloques y, por supuesto, tienen derecho a oponerse porque, por supuesto, esto también se trata de defender intereses y nosotros estamos defendiendo los intereses de los sectores populares y, tal vez, a otro. Curándose en cuestiones que tienen que ver con formalidades, lo que realmente esconden es su adhesión a otros sectores de esta sociedad. Solo eso. Un momentito que... Un momentito que... Gracias. Señor presidente, mientras se acerca el micrófono el gran contribuyente o el mayor contribuyente, los intereses que le tenemos nosotros como bloque son los intereses del pueblo de Almirante Brown, no son los intereses de cuatro vecinos. Que quede claro, porque por ahí a lo mejor quedó con la habilita que el planteo que estamos haciendo es la defensa de cuatro vecinos, no, la defensa de todos los vecinos de Almirante Brown. Y la preocupación que tenemos es fundamentalmente que se nos respete como representantes del pueblo y tener la información adecuada en el momento oportuno para poder evaluar, estudiar y en base a eso después acordar o no acordar el tratamiento. Y creo que los mayores contribuyentes que nos están acompañando, algunos ni siquiera se les acercó en papel el formato de este agregado. Por supuesto, la verdadera lo tuvimos con tiempo, pero esto, algunos hace una hora y algunos otros ni siquiera lo han pedido. Y no cajemos las cosas, la defensa que hacemos no es de intereses personales, es la defensa de los intereses del pueblo de Almirante Brown. Hay 650.000 habitantes, 180.000 contribuyentes que incorporando esto le modificamos su condición de vecino. Por lo menos así entiendo yo las cosas. Sí, no soy presidente. Felísimo, ¿no? Felísimo, ¿no? Señor presidente, quiero manifestar que estoy en desacuerdo absolutamente y no me representa para nada la señora Estadioca. Si es así la bendición. Todos los años que vengo tengo la misma dimisión con la ley. Tiene un tono para referirse que no es el adecuado. A un intendente no se lo amenaza cuando quiera defender la posición de alguno de nosotros que se utiliza de otra manera. Me parece que no fuera adecuada. Yo no me siento representado. Estamos en un momento difícil del país y necesitamos paz y comprensión entre nosotros. Cosa que la señorita recién pasó por alto. Le pido por favor que la próxima vez que usted presente hablando algún gran contribuyente lo haga nosotros todos los 70. Nada más. Miriam. Gracias, señor presidente. No, me parece que en presencia de tantos vecinos del Ministerio de Olom no podemos dar lugar en este recinto a los chicanos. Nosotros, como bloque, cambiemos a nivel nacional y provincial el concejal de Pérez quedó demostradísimo qué es lo que se hace en función de la gente más vulnerable. En relación al hábitat y vivienda, hace dos meses atrás vino el Ministro del Interior a generar un convenio con el Intendente Municipal en favor de la gente que menos tiene. Ahora, vamos a votar próximamente desde un matito nomás un nuevo convenio que vino del Ministerio del Interior con el señor Intendente Municipal en favor de la gente que menos tiene. Entonces, me parece que la chican en tantura política ya no tiene sentido porque realmente tanto lo que cambiemos el presidente Mauricio Macri la gobernadora María Eugenia Vial y el Intendente Cascallares han demostrado permanentemente un espacio de diálogo por lo cual tenemos los vecinos del Mediante Blanc un montón de beneficios en relación al dinero que envían para la inversión en este municipio. Digo, me parece que tenemos que empezar a respetar los espacios políticos y no creernos que somos los más difíciles del pacto. Gracias. Sí, no, muy brevemente por una información porque fui mencionado. Nosotros no estamos discutiendo la gestión del gobierno de cambiemos en esta situación. Estamos discutiendo un modelo de tributación que tiene que ver justamente con aplicar, no permitir que cuenta renta extraordinaria en determinadas cuestiones que solamente para aquellos que por cuestiones de aproposión originaria o pertenencia de una clase social puedan permitirse el desarrollo inmobiliario y otras cuestiones. Tampoco es atentar contra la actividad. Creemos que está bien que la actividad se desarrolle. Creemos que el Estado tiene derecho justamente porque como es quien otorga y limita o no determinadas cuestiones, cuando se da esta situación esa enorme cantidad de recursos no se transfiera a título individual a alguna persona sino que también el Estado pueda recuperar parte, que es el espíritu de la ley, parte de esa renta para destinar a los sectores menos favorecidos. Este tributo no le aplica a nadie. Hoy no hay nadie que esté alcanzado por este tributo. No, no solo todos los vecinos financieros, ninguno que ha alcanzado esto. Solo genera la previsión que si en algún momento el gobierno municipal en este cuerpo determina cualquier proceso de valorización inmobiliaria tenga el Estado municipal el recurso y el atributo de fijar esta tasa. Eso es algo. No estamos discutiendo, no cambiemos el eje de la cuestión. Yo estoy discutiendo el convenio que vamos a lo hoy, después del convenio con la Secretaría de Hábitat, vamos a discutir después cuestiones que tienen que ver con la gestión. Lo que hoy estamos discutiendo es este tema. Entiendo algunos argumentos, me parecen más formales que profundos, pero realmente no cambiemos el eje de la discusión. El eje de la discusión es este tributo, es esta cuestión, no la gestión de cambio. lo discutimos cuando lo discutimos cuando quieran, queremos que tenemos argumentos para plantarnos frente a ella, creemos que no es realmente no ha dado su entrada muestra de no trabajar para los sectores populares, porque es todo lo contrario, pero lo que sí creemos es que debemos discutir esto. Les agradezco a los mayores contribuyentes, les pedimos en todo caso que entiendan que parte de la dinámica parlamentaria, porque si no también estamos desconociendo esto, es justamente aprovechar estas asambleas para introducir modificaciones al respecto, porque si no, no es simplemente reunirse en una comisión o que los concejales tengan antes una propuesta, también es oportuno que en esta asamblea mirándonos y abiertamente discutamos qué modelo de gestión queremos, a quién queremos tributar y a quién no, para eso es desasamblea. No se trata de discutir una gestión sino de entender hacia dónde queremos aplicar estos tributos, para eso nos estamos juntando. Señor presidente, le queda solamente para una aclaración. Martín, si es usted. Martín, ¿no? Sí, simplemente para aclarar que el argumento de que los mayores contribuyentes estarían votando algo que aplicaría en este momento, como dice el concejal de Pérez, no es así, no habrá aplicación de este tributo, excepto que se genere un revalúo de las propiedades o un reordenamiento de urbanización, o sea que estamos dando la posibilidad de aplicación de una ley provincial a la cual adherimos que fomenta la creación de estas ordenanzas para que esta recaudación sea aplicada a los sectores populares. Eso me parece que tiene que quedarnos claro a todos y a todas, porque se habló de generar un nuevo tributo a partir de ahora, es un tributo que no aplica a ningún vecino, a ningún contribuyente de los 180.000 del Distrito Almirante Brown. Gracias, señor presidente. No, solamente hacer una aclaración, nosotros no estamos dando la discusión de si es bueno o es malo lo que ingresó al recinto, estamos criticando el procedimiento, no se puede presentar un escrito porque no fue, no tomó la posibilidad, por ejemplo, de saber de cuánto es la alícuota que se cobraría. No está escrito acá. Bueno, está bien, pero a mí me parece que si nosotros estamos ingresando esto para poder debatirlo, me parece que tenemos que tener el derecho a hacerlo. Nada más es una cuestión de procedimiento, no hay otra crítica. Sí, lo especifica la ley, pero no lo especifica la... en teoría esta... esta nueva tasa de distribución obligatoria por la que no... La realidad es que lo que fija la ley es un 10% como mínimo. Sí, y por única vez. Y por única vez. Y nosotros también le estamos dando al Ejecutivo el poder, como siempre, corresponderá al Ejecutivo establecer de oficio el monto y plazo del pago de la pobre. Conclusión es, la verdad que si lo aprobamos o no lo aprobamos, lo rifamos siempre, el Ejecutivo es el que ordena y el Consejo nada, porque lo lógico sería que diga si es 10% operativa, 10%, ¿qué va a ser? No es tan sencillo legislar cosas así donde el tiempo y la única vez la elige el Ejecutivo. Y verdaderamente no sabemos verdaderamente cuándo lo va a ser. Ni el tiempo ni el forma, porque no hay plazo, tampoco le ponemos plazo. Entonces me parece que es un poco lo que tendríamos que discutir en comisión con respecto a y también discutir algunas cosas que dice el Eje Imponible que dice la ley porque esto me parece que no lo alcancé a leer bien. Yo la ley de hábitat la leí, pero me parece que esto es una pegatina de la ley de hábitat en lo que es el artículo 220. Por eso sería bueno. Y también le quiero aclarar otra cosa señor presidente que acá siempre habla de la ley de hábitat y la base imponible que es lo que siempre es medio picante o por lo menos que crea un poquito de vigor es que las valorizaciones serán obligatorias por supuesto entre las valoraciones fiscales de la provincia de Buenos Aires previo y posterior a la ocurrencia de cualquier hecho generado previsto en el artículo anterior que era el que yo decía 220 que tendríamos que también discutirlo porque no es lo mismo un barrio privado que un chalé porque con eso un chalé en un barrio indudablemente que va y el pobre propietario va a tener que pagar o no a ver no queda a veces claro y sería bueno yo entiendo que no pero sería bueno aclararlo bien bien sobre todo cuando también hablan en el artículo 20 de los hechos administrativos de las autorizaciones administrativas y todas esas cosas por eso vuelvo a repetir y estoy verdaderamente no muy contento sobre esto pero yo esto creo que tiene que volver a la condición y volverlo y volverlo a a a la casa no creo que sea una una cosa de tanta urgencia y la doctor va a dar a la casa aquí que gracias señor presidente la verdad que eh primero la ley la adhesión de este consejo a la ley 14.419 no fue una iniciativa de esta gestión la adhesión a esta ley se generó en la gestión anterior municipal ya con este articulado o sea donde justamente en sección quinta marca no sé si un corte en pie pero marca las obligaciones y los detalles de que deba hacer un municipio con esta ley yo la verdad que no entiendo porque toda la sección quinta me parece que efectivamente lo que ha pasado es que no han reído la ley una ley que se aprobó en este recinto una ley que tiene representación de las minorías y sus principios de hábitat me parece que obedece a otra razón y no entiendo porque la ley es clara y lo único que hemos hecho es aprovechar la oportunidad justamente para para hacer las cosas correctamente nada más que eso señor presidente de consideración de ordenanza fiscal y tarifaria en general y particular a perdón para Fernández ¿alguien más después de Fernández? Sí voy a hacerlo en principio un segundito que ahorita estoy en orgullo ¿eh? a ver si puedo hacer un pantalón ahora se puede hacer un pantalón porque me parece que se vuelve a cometer una falla en este consejo en tratar dos ordenanzas que son dos ordenanzas diferentes de manera simultánea a decir que deberíamos haber tratado primero la ordenanza fiscal que es la que establece cuáles son los mecanismos a través de los cuales se va a conformar la tarifaria y recién después la tarifaria es una cuestión si se quiere desprodigir pero bueno estándose tratando las dos ordenanzas en primer lugar es decir que la verdad me siento me voy preocupado porque se me hizo entrega la semana pasada de una ordenanza tarifaria fiscal, perdón, en este caso que es contenido de cantidad de artículos y bueno, después me vengo a esta sesión a último momento se incorporan los artículos me parece es una falta de respeto acá se hablaba de que los concejales las distintas bancadas tenían conocimiento con anterioridad porque se había hablado en las reuniones de comisión y demás quiero decir que nosotros los mayores contribuyentes no formamos parte de ningún bloque y por lo tanto no estamos en condiciones de haber estado en el radio pasillo para saber que esta ordenanza que no va a venir a votar hoy se iba a ver ampliada que es un número bastante importante diría porque es un nuevo capítulo en su articular la verdad que no no sé si es bueno o es malo el tema yo tampoco tuve tiempo de poner una leedera seguramente puede llegar a contribuir en el futuro ahora me preocupa más cuando escucho recién al opinante el concejal a Quique cuando dijo que esta adhesión por el consejo del liberante a esa ley era en la gestión anterior quiere decir que si era en la gestión anterior se aprobó esa adhesión en el 2015 entonces no hubo tiempo para haber acompañado este articulado en el momento que los concejales votaron la ordenanza reparatoria me parece que hubo tiempo más que suficiente porque no estamos hablando de algo que surgió hace una semana entonces tuvimos que ya teníamos la ordenanza preparada y tuvimos que salir a preparar un articulado el articulado estaba y estuvo con tiempo suficiente entonces más grave aún venirse a Compa a tener que incorporar acá porque la mayoría es respetable la mayoría que la otorga al pueblo y la cual respetamos es que la voluntad popular es lo que hay que respetar pero no es